Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el fondo ya el estado de Serguipe, el estado número 11 acá en Brasil, explorar más destinos acá por todo el litoral de Brasil, siguiendo después de todo lo que hice de la vía, así no que no se pierdan todo el contenido y comenzamos. Lo que van a encontrar después de Condebo es lo último de Bahía y lo primero de Serguipe es como la división de este río real, un espacio muy bonito, allá ya ven a otra, allá el letrero de la placa de la divisa de estados, después Indodirama también lo van a ver allá más adelante, esta voy a hacer solo esta toma y disfrutarlo ya en el siguiente pueblo, como bonito este río. El primer pueblo, parte de los caseríos ahí después de la divisa, es Indiaroba, pues yo me refresqué todo en el mismo, es el mismo río real que pasa allá en Cascada, el que da la vuelta acá y va a encontrarse allá con el río Peaurí, que lo vamos a pasar sobre el puente para ir a Aracayú, simplemente es pueblo pequeño, el caserío va a seguir un poquito antes de que anochezca para hacer una parada antes de Aracayú y mañana se llegará a la ciudad, seguimos. Bueno, de allá de fondo el río Peaurí, un poco de llovizna ahora, pero saliendo, descansando allá en ese caserío, tierra caída, antes de pasar este grande puente que comunica como por el otro sector. Ahora hay otra entrada ya por solo ruta, pero quería ver este río y este hermoso lugar. Aquí también conectan por Aracayú, a mano derecha, pasar este puente de casi dos kilómetros y allá ya encuentran otro sector de playa, más o menos 80 kilómetros hoy, ir conociendo espacio para la lluvia y disfrutar de esta belleza. El río Peaurí sigue habiendo pasos de ríos muy bonitos, toda esta parte es cortada como entre ríos brazos, así que caen al mar, muy bonito. He pasado básicamente tres o cuatro desde la entrada de Sergipe en muy pocos kilómetros, que le da este verde espectacular a toda esta zona. Ahí hay que pasar otro para seguir antes de playa de medio y seguir a Aracayú con esta hermosa vista, ya que paró la lluvia. Siguiendo ruta, desvío obligado a la lagua azul o laguna de los tambaquiés, atractivo del lugar. Bueno, miren la pasividad de estos peches, ahí se alcanzan a ver un poquito, son negros, se llaman tambaquiés, son de preservación acá en esta zona, muy bonitos. La gente compra la ración y les va dando de comer. Miren esta belleza aquí en esta lagoa, que es el atractivo principal más que la playa. Tercer puente, aquí también largo como el segundo que pasamos allá. Y ya es una divisa como entre los municipios y el atractivo de la playa 2. Allá terminando ya empieza con el perímetro de Aracayú. Después divisas muy grandes allá. Unos metros adelante del puente, ahí está la ruta paralela por la que veníamos, siguen directo al centro, siempre buscando ruta alternativa. Es la playa allá de Alparo, Sao Cristobao. Y empieza toda esta bonita ciclocuta, ciclovía. Todavía acá hay centros de la playa que no son tan comerciales. Hay más matos, allá del fondo se ve la playa. Incluso hay algunas vacas. Hay de siempre al lado de condominios. Acá seguirían ya más o menos 20, 25 kilómetros hasta la orla. Vamos a registrar algunas fotos y de acá antes de llegar como al centro de Aracayú. Y seguimos el recorrido después de Atalaya, descansando en casa de Don José, compartiendo por toda la orla y el centro de Aracayú, disfrutando de la ciudad. Siguiendo tempranito, siguiendo ruta para evitar el sol. Todo esto casi donde llegamos, acá en Corro de Medio. Esto lo llaman Playa de la Orla, donde estuve ahí vieron la foto. Agradecimiento a Don José, donde vieron el arco. Ya el sector de playa, todo por allá. Y aquí hay un parque de los niños. Lo que dije es, tienen una amplia banquina, un harto margen acá. Acá como de eventos, zonas verdes, espacios de comida. Y allá un poco más allá al frente es el mar. Ya vamos allá a tomar unas foticos acá, más del centro. A ver un poquito y seguir el recorrido acá por Aracayú. Bueno acá antes de llegar al centro, otro río, otro puente. Es increíble todo este estado y este pedacito tan pequeño. Rodeado de tantas fuentes de agua dulce y semidulce. Este es el río Potsin. Aquí ya el último puente más pequeño como antes de llegar al centro. Y allá desemboca también en el río Sergipe, previo al mar. Allá vamos a ver las foticos del centro. Bonita plaza principal, Fasto Cardoso. Allá al fondo el palacio de gobierno, la catedral. La imagen acá muy bonita, conservado. Ya están poniendo todo como para el Natal, como para Navidad. Están preparando las luces. Al fondo donde vieron la foto del emperador. Voy a ir a otro recorrido del centro. Y ya verán ahí pasando el puente. Bonito espacio. Acá haciendo como un homenaje a todo el folclor de la cultura sergipana. Aquí todos los colores, fases de carnaval. Hacen como esta la goa de la gente sergipana. Allá fica o queda el museo. Un espacio ya aclarando muy poquito. Vamos a hacer recorrido por centro. Muy bonita acá las esculturas de acompañamiento a dos ciclistas. Seguen la luta. Agradeciendo a Lucía y Valeria. Y hasta acá me los encontré en el camino. Última vista del lugar. Está bonita Iglesia San Antonio. Me llama la atención en toda la plaza. Que ahí todo este escayú pintado. Muy bonito. Como plaza acá. Y allá al fondo como un mirante. Donde voy a pasar el puente. Al fondo. Ya al otro lado de la playa. De los coqueiros. Y ya seguir por más rutas de aracayú. El puente. Como el cuarto que pasaba entre toda esta zona de ríos. Todo este grande río sergipes. Dejando ya como tal la ciudad de Aracayú. Y otro municipio acá. Barra de los coqueiros ya del otro lado. Esta hermosa vista. Acá es más ancho. Hay ya una ciclopita más amplia. Un poquito más seguro de pasar. Porque hemos transitado estos puentes. Vamos a vernos allá con los amigos. Ahora las fotos. Y seguir. Recorrido corto. Hasta Barra de los coqueiros. Compartiendo la playa. Y con amigos moteros de la asociación. Vamos a rodar. Disfrutar de la ciudad. Y seguir. Bueno. Toda esta parte. Después de Nueva Talaya. Son como condominios privados. Hay solo camino allá al fondo. Pero camino por arena. Camino de playa. Se toca volver acá un poquito. A la vía la principal. Después todo está como este campo de hélices. Más como por el vento del viento. Dos cacerías pequeños. Y a llegar hacia Pirangú. Así que. A darle. Con esta vista de este puente. Colorido. Ahí otro río. Allá al fondo. Ya la salida del mar. Y el poblado ahí de Pirangú. Voy a averiguar ahí. Si puedo seguir por esa parte. En el interior. Se toca seguir acá. Por la asiento. Ya aquí. No voy a tener muchas cosas. Allá del interior. Que es desviarse. Seguir. Todo lo que le ha decidido de la voz. Mirar ahí una foto. Y seguir el camino. Siempre mirando caminos alternos. Aquí la ruta 101. Se va como abriendo. Aquí todo a la izquierda. Y allá para Tuvo. Y todo eso. Se va como alejando de la ruta. Aquí hay un camino interno. Que me hablaron. Lagoa Redonda. Punta Marqués. Y corta prácticamente. R está ahí pegada a la playa. No importa que sea. Estrada de tierra. R incluso más bonito. El paisaje. Así que seguir ahí. Por esa ruta C100. A los últimos destinos. Hoy verán. Todo este bonito panorama. Ya de Sergio. Acá ya siguiendo. Poblado de La Gua Redonda. Está este río Sapucay. Acá en verano. No está tan profundo. Pero hacen una pequeña. Como parada aquí. De bares. Palmeras. Allá al fondo. Estaría. La playa. No muy lejos. Caminando más o menos. Como dos kilómetros. Siguiendo. Vamos a quedar en este. Le ha hecho un poquito de agua dulce. Antes de seguir ahí. Se devuelven un poquito de ahí. La ruta C100. Con varios destinos. Ahí seguir en la ruta. Refrescarnos. Tramo en asfalto. Por esta ruta. Casi siempre le llaman. La ruta de las palmeras. Miren esa belleza. Cuando la terminen. Va a tener una vista impresionante. Ojalá dejen. Como una especie de miradores. Ahí como ven el río. En la mitad. Por varios lados. O cuando cae allá. Y al fondo. La playa. Todo el mar. Muy bonito. Todo este lugar. Lleno de palmeras. Todo el recorrido. Llamado. Ruta de las palmeras. Descansando. Y agradeciendo a la familia. En Punta de los Mangueles. Previo a seguir la ruta. Vamos ya visitando. Acá la punta. Feira de los Mangueles. Mira el sector. Como de playa. Antes del pueblo. Hay una entrada. Esa que se ve ahí. Como en la mitad. Es la punta. Que hace ahí. La entrada. Como lo que llaman. Punta de los Mangueles. Es un sector. Un paraje. Muy bonito. Allá. Podría ficar. Llegué a la noche. A veces no se ve así. Hay un poquito de viento. Entonces me quedé ahí. En la comunidad. Pero un lugar muy bonito. A recorrer un poco. Ahí la playa. Mucha zona de pesca. Todo eso. Cuando la marea está alta. No se ve toda esta arena. Sino que se va un poquito más. Para adentro. Cuando la marea está baja. Debe ser un poquito más. Baja. Pero bien bonito. Tranquilo acá el lugar. Hoy un buen día. Para pealar. Nubladito. Ya hacer. Ahí. Como los últimos parajes. Verán. Hay unas fotitos. Y ya lo último. De ser chipe. Previo a la voz. Bueno. Para Paracatu. Podrían volver. A coger el asfalto. Pero esta ruta. A pesar de ser de tierra. Algunos pedazos. No tan pisados. De rucha. Es muy bonita. Siempre el verde. De las palmeras. Conectado ahí. Con toda la naturaleza. Super recomendada. Esta ruta. Por dentro. Está haciendo una. Brisa. Muy bonita. Y otra vez. Ahí hacer. Todo. El borde de la playa. Seguir. Este hermoso camino. Más o menos. 10 kilómetros. Ahí. El otro poblado. Bello Grande. Aquí está como. El puerto. Estas balsas. Lo acercan a uno. Al otro lado. Este es el mismo. Río San Francisco. Que he cruzado. En minas. O incluso. En parte de Bahía. Más o menos. 5 o 6 kilómetros. Hay dos salidas. Podría salir. Allá también. Por las islas. Abajo. Casi en el estrecho. Donde se une el río. Con el mar. Pero este es el más corto. Y el más barato. Aquí nos ayudan a pasar. Ahí ya veremos. El otro lado. Y entrar a las aguas. Empalmando. Después del río San Francisco. Con los primeros destinos. Del estado de Alagoas. Que verán. En el próximo video. No olvides suscribirte. Activa la campanita. Y sigue mi día a día. En todas las redes. Como A Pedal por el Mundo.